No hay camino hacia la vida La paz, la paz es el camino Vida y libertad No más muerte ni maldad No queremos escuchar El llanto de aquel niño Que llora su papá Porque ella lo ha perdido Yo creo que Mambrú me ha creado reflexión Me ha creado ver la vida desde perspectivas diferentes Ya que a nivel personal me ha tocado un poco fuerte No tengo la capacidad de decir que me ha tocado muy suave la vida Porque desde hace algunos años me ha tocado salir adelante por mí mismo Tras muertes y violencias que se viven cada día Tantos sufrimientos y miles de agonías ¿Cómo encontrar luz en oscuridad, sin salida Si solo con nuestros aptos dañamos tantas vidas? ¿Qué nos pasa? Dime Dios, ¿qué nos pasa? Si empuñamos los fusiles y acabamos con la raza Actuamos yo aquí para... Nosotros nos vinculamos a este proceso de Mambrú no va la guerra A partir de que nació una idea de crear una banda musical Se llama la C7 Que es la propuesta que tenemos La idea no solo era crear una banda musical Sino tratar desde Mambrú no va la guerra Replicar todo nuestro conocimiento Mambrú no va la guerra Es otra alternativa de las cuales Si se puede dividir Porque el arte vale A pesar de toda la historia que ha tenido Barranca Bermeja Con relación al conflicto armado por diferentes grupos Hoy en día, después de haber realizado el diagnóstico Nos hemos dado cuenta Que la población vive algunas situaciones de conflictos Enmarcada más que todo en violencia intrafamiliar Es por eso que en el barrio Brisas de Oriente Hemos iniciado con la construcción de la unidad familiar Teniendo en cuenta la familia Como ese eje fundamental para promover la paz y la convivencia en los hogares Y que se va a ver reflejado en el comportamiento de los niños En esos espacios de juego Que hemos diseñado para que ellos participen Y tengan esos encuentros con los niños y niñas de la comunidad Articulados en esta oportunidad Con jóvenes constructores de paz Que es la iniciativa juvenil Que vamos a fortalecer Desde la estrategia Mambruno va a la guerra Este es otro cuento ¿Cómo me llamo yo? Mandaquí Adivinen qué es esto muchachos Esto es una red Para cambiar la vida Hay que cambiar la guerra Y simplemente hay que hacerlo Porque todos vivimos en la tierra Un mensaje de paz para todas las personas Muchas gracias No hay camino hacia la paz La paz es el camino Vida y libertad No más muerte ni maldad No queremos escuchar El llanto de aquel niño Que llora su papá Porque ella lo ha perdido Un mundo sin maldad Sin luchar, sin batallar Entre razas y igualdad Para siempre ir en paz